¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Emulando al mito romano de Hércules, sujetando las dos columnas, nació esa competición deportiva. Y Mar Félix es todo un experto. Ostenta varios récords mundiales, aguantando 160 kilos en cada columna durante más de un minuto y medio. Y de un forzudo a una boxeadera muy especial. Tiene seis años, pero no se dejen engañar por su edad. Su técnica es perfecta. Entrena varios días por semana con su padre y su sueño es ser un gran referente en el mundo del boxeo. Y les hablamos ahora de la nueva moda en los Emiratos Árabes. Poner los coches sobre dos ruedas, una práctica espectacular, sí, pero arriesgada a la vez. Hay competiciones oficiales, pero también muchas carreras con conductores que hacen el loco por carreteras convencionales. Y qué subidón darles esta noticia. Carlos Alcaraz sigue imbatible y va a jugar su primera final del Master 1000 en Miami. Ningún español, ojo, ha conseguido hasta ahora ganar ese título en categoría masculina. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Emulando al mito romano de Hércules, sujetando las dos columnas, nació esa competición deportiva. Y Mar Félix es todo un experto. Ostenta varios récords mundiales, aguantando 160 kilos en cada columna durante más de un minuto y medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!